Diablos, somos rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Bien, creo que hay más cosas que el resultado que fueron buenas. Hay otras que hay que seguir ajustando y trabajando, pero... Enfrente tuvimos un rival muy complicado, un rival difícil. Un rival que sabe bien lo que hace dentro de la cancha y no es fácil, nunca le fue. Creo que los últimos cuatro partidos las estadísticas no eran tan buenas para nosotros. Y el equipo ciertamente lo hizo bastante, bastante bien. Hay cosas que me dejan muy satisfecho, hay otras que, como te dije recién, hay que mejorar. La tranquilidad a la hora de trabajar el partido, tener esa paciencia, el equipo lo hizo bien. Pero falta, todavía hay un punto ahí donde tenemos que bajarle a la celeridad y no apresurarnos en los últimos dos toques, por decir un ejemplo, en la finalización de la jugada. Pero en líneas generales el equipo hizo un gran esfuerzo, incluso el primer tiempo fue más parejo. El segundo tomamos más la pelota, tuvimos más opciones de gol, no solamente cuando ellos sufrieron la expulsión, sino antes. Y nos faltó ese toquecito final, que el final no es el último toque, sino es en el desarrollo mismo de la jugada. Yo creo que es prematuro, tal vez, hablar de para qué está el equipo. Trabajamos con un objetivo, o varios objetivos muy claros, y obviamente es tener al equipo ahí arriba. El tema de la comunión con la gente se va a ir dando en la medida que vean un equipo que está entregado, que pelea, que vamos a tener traspieses. Obviamente es así, el fútbol no es una materia sólida en cuanto a fórmulas, pero el equipo se va encontrando, el equipo creo que le va regalando algo más a la afición y eso es importante. No hay que esperar que la afición apoye, porque la afición siempre lo ha hecho. Si nos han criticado es porque no hemos hecho las cosas bien, pero el equipo está trabajando en eso. Primero en la identidad, involucrarse en la identidad que tiene esta institución, entender dónde estamos parados y cuál es el precio a pagar. Y hoy me voy contento con esa línea, porque los chicos lo han hecho muy, muy bien, de gran manera. Luis García, no sé, todos tienen cosas que ajustar. El jugador nunca puede dejar de mejorar, de preocuparse, de atender. No es solamente Luis, somos todos. Entonces, creo que ese tema yo ya lo voy a dar por terminado. Hoy hizo un buen partido. Errores cometemos todos y si Luis se equivoca es culpa mía, no es de otro. En cuanto a las multas, y eso fue algo que decidió la federación, me parece bien. Eso no creo que limite algunas cosas. El jugador tiene que hacerse responsable porque tiene que entender lo que está pasando en la sociedad, tiene que entender lo que se está sufriendo. Muchos jugadores lo han sufrido también. Entonces, como lo dije hace un ratito, tenemos que ser responsables y colaborar con la situación, que no es una situación X, es una situación de emergencia, es una situación delicada. Hay mucha gente que está en el frente tratando de colaborar y nosotros tenemos que colaborar con lo que nos toca. Tenemos que trabajar, tenemos que jugar, pero también tenemos que ser condescendientes con lo que nos pide el doctor, con lo que nos piden los protocolos, con lo que nos pide la federación. Entonces, no podemos ser ajenos a esa situación. Así que siempre dije que todo lo que venga para mejorar es bueno. Y si hoy se trata de cuidar a la sociedad, a la gente que tiene que salir porque tiene que trabajar y ser condescendientes y ayudar en lo poquito que podamos, tenemos que hacerlo. Lo veníamos practicando en la semana, que ser fuertes atrás se da muchos resultados. Y bueno, creo que lo hemos demostrado. El equipo se ha portado muy bien. Sabíamos que iba a haber un rival muy complicado, como se vio en el terreno de juego, pero bueno, gracias a Dios el equipo me hizo un gran partido y se consiguen los tres puntos que son muy valiosos. La verdad que eso estaba en nuestra mente. Igual se habló, pero bueno, nosotros partido, partido, día con día, hemos trabajado fuerte y se nos están dando los resultados. Eso era lo importante, salir con la ventaja. Y bueno, fue así, salimos con todo y no era la ventaja al rival. Y si viste, ya los tres puntos se quedaron acá en casa. Sí, muy importante, eso era lo que queríamos, ¿no? Seguir sumando y bueno, gracias a Dios nos conseguimos. Bueno, estamos entendiendo también lo que quiere el profesor. Se dan cuenta, no damos ventaja al rival que estaba jugando. Así desde el primer minuto salimos a apretar y tener la pelota nosotros, ¿no? Lo más importante es la felicidad al grupo. Se viene trabajando cada día en la semana para llegar a óptimas condiciones para el partido. Y bueno, eso se refleja en la cancha y bueno, gracias a Dios nos llevamos la victoria. Siempre estar cerca del área es mantener la calma y bueno, gracias a Dios me salió. Y bueno, pero lo más importante es que nosotros ganamos y que tenemos tres puntos. He venido y pidieron esta oportunidad, bueno, gracias a Dios me la dieron. Y bueno, ahora seguí trabajando para lo que se viene. Gracias. Gracias. Gracias.